Hola amigos y amigas, ¿cómo están? La autora dejó lo siguiente. El capítulo a continuación tuve que dividirlo en dos partes debido a su extensión para que no resultara demasiado tedioso escuchar. Está enfocado en lo que puedo haber sucedido el primer día en que Terry y Candy pasearon juntos en la inmensa New York. Esta es la primera parte. Nota. Algunas frases escritas en este capítulo han sido tomadas de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Solos en una gran ciudad. Parte 1. Al reencontrarnos en vez de abrazarnos de inmediato, Terry y yo nos quedamos contemplando fijamente, embelezados, evaluando de manera superficial cuánto habíamos cambiado en nuestros meses de separación que nos parecieran años, queriéndonos decir tantas cosas al mismo tiempo, pero sin saber por dónde empezar. Mientras sentíamos cómo la emoción nos desbordaba el alma, Terry hizo una demanda de querer acercarse, pero se contuvo quizás por respeto sus ojos y radiaban en ese momento cariño, nostalgia, temor, tristeza, una mezcla de sentimientos encontrados que me demostraron lo conmovido que estaba tan bien de verme. Terry, ha sido tanto tiempo. Logré profedir en voz baja y acongojada, reflejándome en su mirada vigorosa y entonces, él sin importarle ya a lo que pensaran los demás, la sociedad, aún conservadora, que nos rodeaba, me estrechó contra sí para besar mi frente con devoción. Yo solo atinía a reaccionar unos segundos, después, dejándome abrazar y sintiéndome de repente muy tímida. Subí lentamente de forma delicada, mis manos por su espalda, disfrutando de sentirlo por fin junto a mí, como tanto había soñado. Terry me encerró por todo, en un profundo abrazo, en el que pronto dejé de pensar, en el tiempo y en todo lo de alrededor. Recostando mi cara en su pecho, me perdí escuchando los fuertes latidos de su corazón, tan acelerados como los míos, logrando sentirme al fin completa en la vida. Pensando que de allí en adelante sería totalmente feliz, desperté de mi ensoñación infinita cuando le escuché susurrarme al oído. Estoy también muy feliz de volver a verte, pecosa. Cuando levanté la vista me sonrió divertido, y aquello me reafirmó que dentro de él, en contra de todo su éxito y fama, continuaba siendo el mismo de mis memorias, como a unos minutos antes que había demostrado al romper con los convencionalismos morales al recibirme con su original demostración amorosa. ¿Nos vamos? Preguntó, ofreciéndose su mano. Yo le sonreí y asentí. Antes de llevarte a tu hotel, pasaremos primero a una cafetería, ¿te parece? Has viajado toda la noche y debes estar con mucho apetito. Me sugirió preocupado por mí, logrando que me sintiera aún más segura y protegida en su compañía en tanto salíamos del aparcamiento de la estación de ferrocarriles en su automóvil. Un lujoso, descapotable rojo que no me impresionó tanto como el verlo conducir tan independientemente y maduro. Sí, sí, por favor, me mostré de acuerdo aplaudiendo alegremente, como una niña ansiosa, porque era como si me hubiese leído la mente. Sin embargo, me avergoncé luego de mi comportamiento. preocupada de que creyera que era demasiado infantil. Así fue, en mi proceder, y no una joven todavía a su altura. Mas Terry, para mi alivio, sin importarle, me sonrió. Insisto, no has cambiado para nada. Pues sus deseos son órdenes, señorita Pecas. Respondió, acelerando enseguida el vehículo y lo mantuvo a velocidad por las subsiguientes calles, rebasando incluso a otros conductores mientras se reía al notar cuánto estaba consiguiendo impresionarme. Hubo momentos en los que me sobrecogí temiendo que désemos chocar, pero se encargó de demostrarme que era un as al volante, un conductor experto que sabía lo que hacía teniendo el control de su coche. Por mi parte, cuando disminuyó la velocidad, contento después de asustarme, me entretuve para fingir indiferencia. Observando las diferentes fachadas de las edificaciones y las modas elegantes de los transeúntes de esa increíble ciudad, que ya empezaba a ser llamada capital del mundo. Al final, cuando sorteamos las calles transitadas e ingresamos por otras despejadas, me destensé y reí con él, disfrutando del viento que rozaba mi rostro y agitaba mis cabellos, y entonces le di dirigirme una mirada de amor. Todo parecía ir bien, de no ser por los repentinos momentos de silencio que quedaban tanto en tanto, mientras se concentraba en el camino. Le hacía perderse esporádicamente sus pensamientos, como si algo le estuviese preocupando, o como si cargara un secreto guardado en el alma que le estuviese costando trabajo esconder. En el fondo lo percibía un poco apagado, a como solía ser. Lo sentía triste. Fuimos a una cafetería cercana de Central Park, lugar en donde prometió llevarme luego, la cual, según me comento, era uno de sus sitios favoritos en la ciudad. Se trataba de un local con una decoración muy bonita, casi a totalidad realizada en madera, solo que muy concurrido y por lo mismo un tanto bullicioso, lo que le restaba el ambiente al romanticismo que yo esperaba compartir en esa ocasión tan especial. No obstante, preferí no exponer mi punto de vista, viendo que Terry se empeñaba en satisfacer mi glotón estómago. Pidió para mí un desayuno continental, el cual contenía chocolate con leche, pan de mantequilla, queso, huevos, huevos embutidos, un postre, jugo de naranja y gominolas, todo lo cual ingerí con gran gusto, mientras que para él ordenó jamón con huevos junto con una taza de café bien cargado. Una vez nos sirvieron unos, deseamos, deseamos, buen provecho. Y puedo decir que se divirtió bastante durante un buen rato viéndome comer. ¿Terminaste todo eso? Comentó después asombrado, haciéndome sonrojar y al percibirlo, se rió de buena gana. No te sientas mal. Es que esto me hace pensar que si comes ahora, ¿cómo será cuando esperes un bebé? Si así comes ahora, ¿cómo será cuando tengas un bebé? ¿Qué? Lo dije y me hizo sobresaltar preocupándome. Me roboricé como un tomate, hasta la punta de la nariz. Terry en respuesta a ello, se carcajeó apoyándose en el respaldar de su silla, por lo que tuvo que intentar darle un manotón para que se moderara. ¿Pero qué hay de malo en ir desde ahora considerándolo? Me reclamó. Ya bástate, Terry, compórtate. Protesté con seriedad. Está bien, está bien. No te enfades, pequeña pecosa. Aunque te ves muy linda así, profirió antes de retomar la formalidad. Y bueno, mejor cuéntame, ¿cómo te fue en el viaje? ¿Me extrañaste? Quiso saber, cruzando los brazos y apoyándolos sobre la mesa con interés, en tanto la intensidad de su mirada me hacía bajar la mía. Fue muy largo y tedioso. Y sí, sí te he extrañado. Mucho, admití, haciendo a un lado la timidez que provocaba para mirarlo a frente. Se había vuelto más guapo, más atractivo, más fuerte. El lado de la estrella de teatro en la que se había convertido brillaba innegablemente sobre su persona. ¿Y tú también lo hiciste? Me atreví también a consultar. Cada día de mi vida, no dudo en responder, al tiempo que centraba su atención en desmenuzar un pedazo de pan sobre entre sus dedos. También para evitar mirarme, logrando que me sintiera en extremo feliz y nerviosa. Soñaba siempre con poder volver a estar así junto a ti, para yo no separarnos más. El poder que de adolescente poseía para deslumbrarme no había desaparecido. Continuaba allí, pero con mayor intensidad. Y bien, ¿por qué no hablamos de ti? Propuse cambiando de forma tonta. Cambiemos, mejor hablemos de ti, ¿sí? Propuse de forma tonta al tema, al no saber lidiar bien con la situación. ¿Cómo te va en tu vida artística? ¿Se te hace difícil lidiar con la fama? No tanto. Yo hago mi trabajo. Es lo que me gusta y la fama es algo que viene por añadidura, contestó Terry sin complicaciones, volviendo a echarse para atrás en la silla cruzando de brazos y esbozando a la vez una de sus clásicas medias sonrisas cautivadoras mientras levantaba una ceja, entreteniéndose en responder a mi repentino interés. Cuando me encontraste en el andén, iba disfrazado para que no te reconozcan, pregunté. En parte sí y en parte no. Por un lado quería asustarte para que la sorpresa fuese especial y creo que lo logré, pero por otro lado también quería pasar desapercibido, reconoció. Tener fama no es fácil, Candy. La prensa puede llegar a ser a veces demasiado imprudente y molesta. Si hubiera estado algún reportero en la estación y nos hubiese visto, con seguridad nos habría perseguido para intentar averiguar sobre nuestra relación y obtener una primicia en caso de que lo confirmáramos. No quisiera que empezaran a asediarte. Te mereces unos días de descanso aquí, tranquilos. Diciendo esto, colocó su mano sobre la mía por encima de la mesa para hacerme saber que estaba conmigo, orgulloso de mí y respetaba además mi trabajo. Que sabía era comprometido al cien por ciento y podía llegar a ser, en extremo, estresante en ocasiones. Gracias, le contesté con sinceridad apretándola. Aparentando, apretando la suya en retribución con cuidarme. Ahora, ¿me llevarás a conocer tu lugar de trabajo? Le pedí como chiquilla entusiasmada que quería saber todo de él, porque necesitaba estar al tanto de si alguno de sus gustos había cambiado. Conocer en qué se entretenía él, en sus ratos libres. ¿Qué sitios frecuentaba en la ciudad y cuáles eran sus favoritos? ¿Cómo era el departamento en que vivía? En resumen, muchas cosas. Sin embargo, tanta plática referente a su profesión me hizo querer visitar primero el sitio donde laboraba, en el medio en que se desempeñaba día a día. Una gran máquina hacedora de sueños. El teatro. Claro, por eso mismo te traje aquí. Los teatros de Broadway no están muy lejos, profirió él de buena gana, haciéndole enseguida señas al mesero para cancelar la cuenta. Y poco después tomamos del brazo y salimos de nuevo a la fría mañana invernal. Me encanta que estés aquí, Candy, profirió de repente, sorprendiéndome. Por ti he vuelto a recuperar mi capacidad de sonreír, me compartió. Tenía presente que era la invitada de honor de Terry para asistir en primera fila a la función de estreno de Romeo y Julieta, que se llevaría a cabo en cuatro días. Obra en la cual él era el protagonista. Pero aún así, quise ir a conocer primero el lugar donde se realizaría aquella magia. Por dentro, me moría de ganas de verlo desempeñando su papel principal. Pero debía disimularlo si no quería ser objeto de sus típicas mofas que todavía ciertas veces me incomodaban, aunque ya me hubiese acostumbrado en gran parte a su humor burlón. El teatro donde se presentaría la compañía Stranford durante todo el mes, el cual Terry formaba parte. Tenía una arquitectura inspiradora en la época victoriana y tanto por fuera como por dentro por elegante y lujoso. Tanto que me sentí emocionada de tan solo atravesar el umbral auditorio como si estuviese en la gala misma. ¿Cómo ingresamos a la puerta del personal? Terry se quitó el abrigo y lo colocó en el perchero. Noté cómo toda su actitud entonces se reflejaba al sentirse como en su medio. A esa hora en que el inmueble se encontraba casi vacío, exceptuando únicamente por el personal de limpieza, los administradores y alguno que otro actor que terminaba sus ensayos. Uno de ellos acercó a saludarnos al reparar en nosotros. Se trataba de un chico delgado de cabello castaño corto y rizado y acento francés. ¡Ey, Terrence! ¿Cómo estás? ¿Ya he preparado para la primera función? No te olvides que mañana hay ensayo por la tarde. ¿Qué tal, Maurice? Respondió Terry, estrechándole la mano de un saludo varón y fraterno. Bien, tuve que venir hoy a probarme el vestido de mi personaje. Ya está todo listo. No puedo esperar para que dé inicio a este gran proyecto, compartió el chico con emoción. Me pude notar que tenía una agradable sonrisa. Y tú debes ser Candy, dijo de pronto centrándose totalmente en mí y tendiéndome la mano sin esperar a que Terry me presentara. A lo cual respondí, un gusto. Terry, me ha hablado mucho de ti. Me contó. ¿En serio? Con su desorprendida y el aludido un tonto incómodo a mi lado, carraspió de inmediato para que su compañero de tablas no lo dejara al descubierto, revelando su lado más romántico y sentimental. Ok. Está bien. Mejor obviemos ese tema. Solicitó. Permítame mejor presentarlos con formalidad. Candy. Él es Maurice Coleman. Un buen amigo, quien tiene además el papel de benvolio en la obra. El primo y mejor amigo de Romeo, Maurice. Ella es Candice White. Mi prometida. Explicó y haciendo especial énfasis en la última parte, algo que para Maurice tampoco pasó desapercibido, por lo que con una mirada divertida. En el mismo instante, como todo un caballero, inclinó la cabeza en reverencia hacia mí, como en los tiempos antiguos, tomando enseguida más irida de su actitud para conmigo. Lo reitero. Es un placer conocerla, señorita Candice, agregó. Le sonreí con gratitud esperando que los demás compañeros de trabajo de Terry fuesen igual de cordiales y simpáticos. Bueno. Si me disculpan, me retiro. Mi ensayo terminó por el día de hoy y pienso aprovechar lo que me resta de la tarde para descansar. Se excusó, retrocediendo hacia la sala. Nos despedimos de él diciendo que se cuidara y luego le dimos subir al escenario y desaparecer detrás de los telones. Terry me contó que después que Maurice era originario de Vancouver, Canadá, y que el tiempo en que llevaba dentro del grupo teatral había llegado a considerarlo su mejor amigo. ¿Qué puedo decir? Si es una persona a la que se pueda confiar. Comentó. Me pareció simpático. Proferí con sinceridad. ¿Ah, sí? Quiso corroborar Terry de inmediato de forma suspicaz. Yo asentí reafirmando lo que pensaba. Me alegra que sean buenos amigos, expresé. Y a mí me alegra haberle dejado en claro que eres mía. Profirió sin preámbulos, haciendo que me se terminaran de subir todos los colores al rostro. ¿Que soy qué, Terry? ¡Mía! Mía, 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 mía. Mía, mía. ¿Tantas mías? Así es. Solo mía. Reacción de timidez que me había comenzado desde que lo escuchara proferir con tanto cariño aquella primera mención del compromiso ante Maurice. Supuse entonces que lo había hecho por celos y no me equivocaba. Descubrirlo me hizo roborizar aún más. A él le agradaste, me di cuenta. Por eso es bueno que esté al tanto del terreno que pisa. Me explicó. Mientras hablábamos, yo seguía. Y para cuando caía en cuenta, estábamos en la subida del tablado desde donde se podía apreciar a plenitud la majestuosidad completa del interior del teatro. Con sus varios pisos y balcones. Quedé boca abierta. Era la primera vez que pisaba un escenario y no pude imaginarme la magnitud de emociones que debía sentirse allí. Al dar vida a un personaje frente a centenares de asistentes. Inmersa en mis pensamientos, permanecí durante varios segundos hasta notar que Terry me miraba entretenido. Disfrutando de presenciar mis expresiones de asombro y entonces, sin quitarme la vista de encima para reforzar mi estupefacción, se quitó el abrigo, empezando al instante siguiente a desabotonarse las largas mangas de la camisa. ¿Te gustaría que interprete algún personaje del guión para ti? Preguntó aún sabiendo de mi afirmativa respuesta. Me encantaría, respondí, sin poder dejar de admirarlo, como presa de un hechizo. Por favor, toma asiento, me indicó con voz suave, y lo acaté dejándole de inmediato veloz al ubicarme en una de las bucatas de la primera fila. Dije butacas. Tuve el privilegio entonces de disfrutar de una actuación exclusiva, embelezada de observar, lo observé cerrar los ojos, concentrándose en un instante para, de pronto, transformarse frente a mí, convertirse en otra persona, en un carácter literario, en un héroe de leyenda, el actor más cotizado de Broadway, el galán del momento causante de los suspiros de miles de mujeres, y lo tenía allí, enfrente, en ese inmenso teatro ahora vacío, para mí sola. Pensar eso me hizo cubrirme la boca con la mano, disimuladamente, disimulando una sonrisa por lo increíble que me parecía, mi dicha, y por lo bien que estaba pasando. Terry con maestría comenzó a citar algunas de las más bellas frases de la historia de amor más célebre, caminando por el escenario y abriendo los brazos con galardía en su declamación. ¿Quién es la dama cuya mano enaltece a ese caballero? Ah, como enseña a brillar las antorchas. En el rostro de la noche es la cual joya, en que en la oreja de una etiópida estrella. No se hizo para el mundo tal belleza. Esa dama se distingue de las otras, como de los cuervos de la blanca paloma. Buscaré un sitio cuando todos hayan bailado, y seré feliz si le toco la mano. ¿Supe qué es el amor? Ojos, desmentidlo, pues nunca hasta ahora la belleza he visto. Terry me miraba fijamente, de cuando en cuando, mientras pronunciaba cada palabra, seguro y apasionado. En tanto, yo deseaba en mi interior cada vez con mayor fuerza ser la Julieta de la obra, aún estando consciente de que debido a mi poca delicadeza femenina, ni siendo actriz sería capaz de conseguir el papel. ¡Alto! ¡Qué luz alumbra en esa ventana! Es el oriente sol, y Julieta el sol. Salve yo sol, y mata a la luna envidiosa, que está enferma y pálida de pena. Porque tú, que la sirves, eres más hermoso. ¡Ah! Es mi dama, es mi amor. Ojalá lo supiera. Mueve los labios, mas no habla. No importa. Hablan sus ojos. Voy a responderles. Dos de las estrellas más hermosas del cielo. Tenían que ausentarse y han logrado a sus ojos que brillen en un supuesto hasta que vuelvan. Y sus ojos se cambiasen con estrellas, el fulgor de su mejilla les haría avergonzarse. Gracias. 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 Gracias.